¡Arilet todavía tiene dos gusanos! ¡Ah, la verga! ¿Entonces cuatro turnos? ¡Ah! ¡No, Arilet tiene dos gusanos, güey! ¡No habéis visto, estaba en la carpita! ¡Wey, no! ¡Arilet! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A huevo, a huevo! ¡Hey, qué tal, señores! ¿Cómo están? ¿Y cómo se cuentan el día? Bienvenidos a un nuevo video, mis dios. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Qué gustazo verlos por acá. Mis niños, hay varios avisos el día de hoy. El primero y más importante, el día 27, 27 de septiembre, los voy a ver en Twitch, ¿Ok? En Twitch los espero a las 7 de la noche porque vamos a hacer un 24 horas, ¿Ok? ¡24 horas en vivo! Así que si me quieren acompañar pues bueno, se los van a hacer mucho. En la descripción va a estar el link para que ustedes revisen ese 24 horas ya, ¿Ok? Así que pues bueno, hay más avisos pero eso se los dejo al final de el video. Así que pues bueno, un beso que no les molesto más. ¡Vamos a verlo! ¡Las piedras rodando se encuentran! ¡Y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar! ¡De Revil! ¿Me invitaste? ¿Qué pasó? ¡Me invitaste? Me gustaría hacer un tutorial o algo, eh, la verdad. Pues mejor primero hay que jugar una nosotros solos y ya vemos. Pues bueno, igual todos estamos aprendiendo, ¿no? O sea, no es como que... ¡Ajá, sí! No, Roberto, no se vale. Tú no juegas. Ok, ok, ok. Voy yo, voy yo. Team Gap, Team Gap, Team Gap. ¿Pero qué vas a hacer? No entiendo. A ver, ¿qué vas a hacer? Dispararte a la verga, ¿eh? ¿Cómo te la ves, bro? Estamos viendo mi gusanito, güey. Estamos viendo mi gusanito. ¡Corre, gusanito! ¡Corre, gusanito! ¡Corre, gusanito! ¡Corre, gusanito! Pero ¿dónde estás, pedejo? Estoy hasta la esquina, estoy hasta la esquina. No le voy a dar, ni de pedo. No. ¡Qué pendejo! No, es que yo no sé jugar, güey. Ok, ¿alguien quiere? ¿Le toca? Vas tú, porque eres el azul. Ah, porque va el azul. No mames, si me tiene ahí a su merced, qué verga. Hijo de tu puta madre. Hijo de tu puta madre, no te voy a explicar ni verga, güey. Dale, dale. ¡Eh, no se muere! ¡No se muere! Le estás dando al camión, le diste al camión, le diste al camión. ¡Qué verga! ¡Ay, no entiendo! Yo tampoco. ¿Qué pasa si usas una dinamita? No, no sé. La puedes aventar, la puedes aventar. ¡Eh, pendeja! ¡Ay, no! Bueno. ¡Flepe a la verga! Ya vimos qué pasa, Nico. Ok, anotado. No usar dinamita. ¡Uy, voy, yo ahora soy gato, soy gato otra vez! ¡Épico! ¡No, mi gusada! ¡Épica! ¡Ay, no! ¡Le va el todo! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, no! ¡Pobrecita! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Ve, Roberto acaba de suicidar! ¡Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para acá, para acá, para acá! ¡Ahí sí, te doy, sí, te doy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está bien, pendo! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Pero no le bajó nada! ¡Qué pedo! ¡No le bajó bien! ¡Ah, le bajó hasta el final! ¡Le bajó cuando acabe la ronda! ¡Ah, huevo! ¡No mames! ¡Mita de vida! ¡Iralo, irralo, irralo, Barca! ¡Dale, Barca, date! ¡Barca, bajo, ¿y alguien?! ¡Ah, no, espera! ¡Eso es mío, no! ¡Eso es mío, no, Barca, no! ¡A mí no! ¡No seas maricón! ¡No seas maricón! ¡Mamacela, Barca, mamacela! ¡Una sí te da jota, pendejo! ¡Espera, estoy buscando a qué tirarle! ¡Tú estás pendejo, en serio, hijo! ¡Mira, a ver, déjalo, déjalo, que haga su mamá! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Soy marcando, soy marcando! ¡Espera, hijo! ¡Ey, hijo de tu puta madre! ¡Ay, no! ¡No, ningún! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es una dinamita, hijo de puta! ¡Pero ya no tengo! ¡Ah, sí, tienes cuatro! ¡Holo, verga, tiene lanzayamas! ¡Ah, no, qué es esa mamada, qué es esa mamada! ¡Qué es esa mamada, qué es esa mamada! ¡Mochila! ¡Muévete, pendeja! ¡No, es que si se lo pones, pues es esta! ¡Ah, huevo! ¡Se lo pones a los dos! ¡Vrga! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Voy yo, güey, voy yo! ¡Voy yo, chido! ¿Dónde voy a hacer? ¡Dale! ¡Arriba! ¿Cuál soy? ¿Este? ¡Ok! ¡Y Roberto con él! ¡No! Ok, what? Ah, pero no, no puedo atacar desde ahí, tiene que alejarse. Vale, perra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, yo soy los verdes, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡No, no, Roberto! ¡No te puedes verga, amor! ¡Ay, no mames! ¡Es que te voy a matar un robar! ¡Amigo! ¡Roberto vino! ¡No! ¡No! ¡No, Roberto! ¡A ver qué pasa si disparo! ¡Alguien, alguien! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Tienes, estacido! ¡Ay, la verga! ¡Ya, ya, cálmate! ¡Cómo lo paro! ¡Ya se le acabó su turno al pendejo! ¡A huevo, a huevo! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Mira el marco, mira el marco, mira el marco! ¡Para no ser teleporto! ¡No sé! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ah, puede ser! ¡No! ¡Tiene menos de los otros, güey! ¡Era, pues! ¡A la verga! ¡Qué va a ser como nada! ¡Güey! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Güey, qué pedo con esa mamada! ¡Güey, cómo haces eso! ¡Dorma! ¡Sí, sí, sí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡No, qué pedo! ¡Ese te lo único que me queda! ¿Es el último que te queda? ¡No! ¡Ira, yra, ve a la hija de su pinche madre con esa perra puta granada! ¡No, Nico! ¡La vas a cagar con esa de la casa! ¡Sí, sí! ¡Déjala, déjala que lo haga! ¡Déjalo que lo haga! ¡Se va a caer, Nicole! ¡Ay, no sé, no sé, amor! ¡Ay, no, el morrego, no, el morrego, no, el morrego, no, el morrego, no! ¡Pero es desde aquí! ¡Desde aquí lo jugó! ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, yo no sé, yo no sé cómo funciona eso más! ¡Eh! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Ah, la mames, güey! ¡Ah, sí, mamú! ¡No mames, güey! ¡Sí, hermano! ¡Mamí, mi mamí! ¡Mi mamí, mi mamí! ¡Sí, mira! ¡Para aquí Ario! Para mí no, a Roberto que va a ganar ato ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Es el table én Daniel! ¡O sea, eso año! ¡Ah! que puta madre wey dale ataque es el cascabuzca o algo asi ala verga no verga chaval ala chaval dale 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 no mas ahi 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 verga 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 no mames no le diste ah no si le diste ok ok va roberto va roberto puta madre ala verga no se no no se no se me dijeron busca si tienes si yo asi que entro a ver a ver a ver uuuh ala hijo de tu puta oh pero no hermano ya te mamaste wey no 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 es que esta mi abajo tengo miedo let's go no si brudecito no vale verga vez no seas mierda no amigo no hermanito wey death 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 ora perrita death oh my god oh my god oh my god oh my god no te voy a dar chance de ganarlo podemos vencer juntos venga 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 no te voy a dar chance de ganar y lo sabes y tu me puedes matar porque soy el que menos tiene soy el que tiene menos vida soy el que tiene menos vida soy el que tiene menos vida me puedes matar de un golpe en cambio de no nicole roberto lo podemos vencer juntos lo podemos vencer sabes que no te va a dejar ganar no no ok arilet todavía tiene dos gusanos a la verga no arilet tiene dos gusanos wey no hayas visto esta en la carpita wey no arilet si 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 a huevo a huevo a huevo ahora perro no mames wey super f bro no mames in the chat revive revive roberto let's go verde si le da si le da si le da si le da wey si ya a lo mejor si te vas hasta el borde hasta el mero mero adentro si puedes subir al árbol hola aril que mandas que pedo coge osea ve todo por ahi y a lo mejor ahi si ahorita a lo que paso eh no no puedo pasar por el lado ay no no tenias otro teleport jajajaja verga pero ahi te puede dar ahi te puede dar y si le das a mandar a chingar a su madre nooo no puede columpiate no se no tengo otro teleport ya te gastaste los dos pero pues ella tambien se habia gastado los dos no pero es que con cada una cada lombriz tienes uno diferente ay que pendejas si verdad revisa wey a lo mejor tambien tienes un teleport que? tiraste lanzallamas a la idiota ah ok no llámame perrito 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 que hacer mas que esperarte o la verdad no 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 No, es que me da miedo tirarle esto a mi trajer esta madre Dale, 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 dale Hica de puta con sus granaditas Uy, cae No, ya mame yo, ya me tocó Y ha ganado la Lile, ha ganado la Lile Mírale, mírale, baile, mírale, baile Mírale, baile, mírale, baile ¿Qué es? ¡Cuz I'm still! Ok, mis amigos, espero que les haya gustado el video del día Así que pues sí, de verdad, saludó a los muchos y me dejaron un like así bien bonito Les recuerdo, 27 de septiembre a las 7 de la noche Eh, 24 horas, 24 horas en mi canal de Twitch Está en la descripción, carnales Ya no estamos haciendo stream en otras plataformas, ya no estamos en Nono Únicamente me voy a quedar por ahorita en Twitch Y de verdad, le quiero echar un chingo de ganas, carnales Entonces, de verdad, yo agradecería un chingo que ustedes se pasaran por allá Dieron un follow, si te le dieron un chance al canal Que la verdad, nos la pasamos muy chingón por ahí Rápidamente también les recuerdo que ya estamos trabajando Con Timbers eSports Y al final les va a aparecer el canal para que ustedes se suscriban Les estaba apareciendo de este lado El canal de Timbers eSports de este lado le va a estar apareciendo a mi canal Para que ustedes se suscriban De este lado les voy a dejar un video completamente diferente del que acabas de ver Y de este lado te va a estar apareciendo el último video que subimos ¿Verdad, carnal? Así que pues bueno, en fin, no se los olviden de seguirme en todas mis redes sociales De verdad, se los voy a agradecer muchísimo Si me siguen en todos lados, por favor, fíganme en Twitter, Instagram y en todos lados, ¿va? Un beso y antes con cámara y adiós Bye